Este es trono, vos sabés que, porque Guillermo era así, un inventado que está muerto, ¿verdad? ¿Viste esos gorritos de invierno de New? ¡Hola! ¡Pero no tenía que tratarlo así, pobre hombre! Y para mí, para mí era un macho, ¿verdad? ¡Poderísimo! ¡Pero es mi amigo! ¡Pero qué quieres vos! ¡Ahora no! ¡Ahora es mi amigo! ¡Ahora es que no es macho mío, que es estos putos! ¡No! ¡Ey! ¿La matas? ¡No! ¡No, no digas! Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Tú muévete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que son genial, que este meneo no se puede aguantar